¿Qué tal amigos de Contrapunto Noticias y Cancún Channel? Soy Fernando Ruiz, buenas tardes. Y hoy hablaremos sobre el tema del sargazo. En algunas playas de la zona norte de Quintana Roo se han estado viendo demasiadas cantidades de sargazo. Unas semanas antes de iniciar las vacaciones de Semana Santa. Y esto nos pronostican que dentro de 10 o 15 días pueden llegar aún más cantidades de sargazo a la zona norte de Quintana Roo. Lugares turísticos como Playa del Carmen ya se pusieron manos a la obra. Y con palas, con maquinaria pesada para recoger el sargazo y rastrillos, lograron recolectar más de 35 toneladas de sargazo. Amigos de Contrapunto Noticias y Cancún Channel, soy Fernando Ruiz. Hasta una próxima entrega. Bye. Chau.